El deporte es un vicio sano, así lo manifestó Alexander Buitrago, participante del Sport Life CrossFit. Él es Alexander Buitrago y es participante del Sport Life CrossFit Challenge 2019 en la categoría avanzado. Este tipo de eventos son eventos muy buenos, esto fomenta el deporte, la buena alimentación, el compañerismo, la vida sana, este tipo de eventos es buenísimo. Cinco años de entrenamiento que han cambiado su vida. Total, cambia total, coge una más disciplina, coge unos mejores hábitos alimenticios, se le mejora el cuerpo, la autoestima se le sube, es muy bueno. No, es solo disciplina, disciplina, la mente lo puede todo, todo lo puede todo, es un hobby, es un vicio, es como una religión, pero cuando uno ve que los resultados y que es algo tan tan bueno, que es un vicio, esto es un vicio, pero es un vicio sano, entonces es bien, porque es un vicio, pero es un vicio sano. Un estilo de vida saludable que lo llena de orgullo y le permite destacarse en competencias de alto rendimiento. Un estilo de vida saludable que lo llena de orgullo y le permite destacarse en competencias de alto rendimiento.